María García, buenos días, feliz Domingo de Ramos también para ti. Hola, buenos días a Elena y a todas las personas que nos vean. Feliz Domingo de Ramos. Hoy es un día muy especial para toda Marbella y ahora aquí en especial para San Pedro Alcántara, que lógicamente la cofradía saca su trono en este Domingo de Ramos, que está lleno de gente, San Pedro Alcántara, y como todos vemos, esa devoción, ese fervor y sobre todo esas ganas de vivir la Semana Santa desde el sentimiento, y desde la pasión. Y bueno, pues decirle a todos los sanpedreños y a los marbelleros que vengan a la Semana Santa de Marbella, que salgan a sus calles, que hay un tiempo fantástico y que disfruten de estas fiestas que son muy importantes para nosotros.